Buen día, bueno, vamos a estar hablando, creé este vivo para contarles sobre las flores de bush, ¿sí? ¿Qué son? ¿Quiénes la pueden tomar? ¿Cómo se toman? ¿Quiénes pueden hacer la formación? ¿Sí? ¿Se necesita batch para eso? ¿No se necesita? Bueno, hay un montón de dudas, ¿sí? Porque es un sistema diferente, siempre que decimos flores, asociamos, las asociamos con batch, díganme si no. Bueno, y hace rato que yo todo lo que transmito en cuanto a esto, ¿no? Porque hay otras cosas que, bueno, que es imposible, pero en cuanto a flores y aromaterapia y demás, siempre tiene su parte de estudio, su parte teórica, pero también ya las vengo trabajando, ¿sí? En consultorio, obviamente algunas también pasan por mi cuerpo, el de mi familia, ¿sí? Años, ¿sí? Les diría, algunas años y ustedes me vienen pidiendo bastante que sume alguna otra, algún otro sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces batch lo que hace es como, batch estudia arquetipos, yo siempre les digo que está buenísimo porque nos abre el mundo a estudiar 38 personalidades o 37, si quieren, porque hay una que no responde a una personalidad, ¿sí? Es espectacular, pero hay otras situaciones que no corresponden a una personalidad, ¿sí? Entonces cuando por ahí sentís que ya batch te queda como que te gustaría un poquito más, ir más al hueso, digamos, bueno, tenemos un montón de sistemas y BUSH, por eso comienzo con BUSH, porque van a seguir apareciendo sistemas, porque este es un hermoso camino, que todo lo que sea para la contribución, sí, para el bienestar de las personas, está buenísimo ampliar conocimientos y tener más herramientas, porque de esa manera, bueno, yo digo siempre que no hay una herramienta que sea magnífica y esa va a ser para vos, pero para ella, para él, va a haber otro, o sea, no hay una herramienta que sea para todos la misma y sea magnífica para todos, por eso siempre digo, no hay una terapia complementaria mejor que otra, ¿sí? Es la mejor para vos y está buenísimo que así sea porque conectaste con esa terapia. Entonces como terapeuta está bueno tener más herramientas para decir, bueno, con vos voy por este lado, con vos voy por este lado, ¿sí? Siempre desde el vamos, igual que una persona consulta, bueno, ya está abierta a la posibilidad de que sea esa terapia, ¿sí? Así que bueno, por ese lado vamos bien. Bien, entonces les quería contar un poquito, por eso hago este vivo, porque yo en historias trato de participar y contarles, pero digo, bueno, dejo un vivo donde cuente un poco del sistema de Bush, ¿sí? Y nada, si tienen preguntas también, por supuesto, pero bueno, en un principio mi idea es sacarles como un poco de dudas a nivel general y también les voy a contar sobre una flor, son 69, pero les voy a contar sobre una para darles el ejemplo que yo les digo que Bush no trabaja personalidades, ¿sí? Trabaja situaciones, momentos y se puede mezclar con otros sistemas florales o se puede dar solo, ¿sí? Puede ser unicista incluso, de incluso de dar solo una flor, ¿sí? Por eso es unicista, pero también puedo poner esa flor en un sistema floral donde yo, en un frasquito floral donde yo haya puesto Batch, por ejemplo, ¿sí? O haya puesto otras que no sean ni Batch ni Bush, ¿sí? También se puede, también se puede estar haciendo un tratamiento con Batch. Este fue mi primer acercamiento con las de Bush. Y mi terapeuta me dice, vamos a trabajar algo específico, pero en un frasco aparte, te las voy a dar en un frasco aparte, ¿sí? Entonces, yo las tomaba, como se toman las de Bush, ¿sí? Dos veces al día, siete gotas, frasco aparte, ¿sí? Claro, bueno, yo lo hacía a la mañana y antes de irme a dormir. Y durante el día yo tomaba Batch, ¿sí? Ese fue mi primer acercamiento, pero se puede, depende también el consultante, ¿sí? Depende la situación, depende qué quiera trabajar, qué requiera trabajar, ¿sí? Así que, la verdad que sí, Aldana es su... ¡Ay, qué bueno tenerte acá! Es súper, súper interesante. Bueno, con Aldana estuve hablando un poco ayer, un poco hoy. Es muy, muy lindo. Bueno, entonces les comentaba, ¿sí? Yo sé que el horario es como bastante difícil, pero digo, bueno, lo hago porque si no, si busco un horario y qué sé yo, y que todo fluya, digo, ya hace rato que se los debía, digamos. Yo sentía que se los debía este vivo. Ya hay muchas chicas anotadas, ¿sí? Porque comencé en marzo, puse fecha y todo, que arrancamos en mayo esta formación. La podés hacer, van a ser online en vivo, las clases, pero también la podés hacer a tu ritmo, como vos quieras, ¿sí? Yo tengo una plataforma que ahí voy subiendo las clases y todo el material por escrito, te sumás, ¿sí? Está bueno también ir viendo, conectar con la flor, ¿sí? Entonces, conocerla, digo, sí, no que quede, bueno, Alpine Mimbush, listo. Pero bueno, por lo menos saber de qué color es, ¿sí? Para mí esas conexiones contribuyen un montón también, ¿sí? Ayudan un montón. Aparte, sería muy, muy largo dar una formación así, pero también el que estudia las flores para hacer estos sistemas, por ejemplo, Bach, la estudió de pe a pa a la flor, ¿sí? O sea, si tiene un pétalo así, si tiene un pétalo a saquan, la cantidad de pétalos que tiene, dónde le gusta estar, dónde le gusta habitar, todo eso lleva a después a la energía que nos va a contribuir a nosotros, a nosotros, ¿sí? Todo ese estudio justamente hace de que tenga cierta energía y que después diga, bueno, tal flor es para los momentos, te va a contribuir de tal manera. Bueno, pero lleva todo un estudio, ¿sí? De llegar a eso. Entonces, esa conexión de por lo menos verla está bueno, ¿sí? Entonces, tienen el material por escrito y tienen las clases también en forma de video. Y, bueno, les decía, comenzamos en mayo, son dos meses de formación donde vemos las 69 que fueron agregando, ¿sí? Entonces, se fue agregando y, bueno, es 69 flores. Podés tener conocimientos previos o no, no es necesario. A lo mejor querés estudiar solo bush, ¿sí? Y está bien. O a lo mejor te querés sumar ahora y después te enamorás de las flores y querés seguir estudiando. Batch es, digamos, es la base. ¿Por qué? Porque estudia las personalidades, como les decía. Bush no estudia las personalidades. Bush es para ciertos momentos, ¿sí? Entonces, si sos terapeuta ya floral de Batch, una formación así te va a complementar, ¿sí? Vas a ir como más a trabajar más al hueso, como yo digo. Y, además, actúan más de forma inmediata. Bush, ¿sí? Batch es como justamente el tema de las personalidades. Entonces, es... Obviamente, esto es sumamente personal, ¿sí? Hay personas que... Eso también está relacionado con la conexión de cada una. Hay personas que enseguida conectan. Hay otras que siempre se aconsejan entre dos y tres meses para la conexión. Los niños, los animales, son los que más rápido conectan porque son los que menos juicios tienen, ¿sí? Y los que más están conectados con su ser. Entonces, bueno, esto lo digo cuando vemos niños, pero enseguida, a nivel general, suele haber diferencias, ¿sí? Entre no tomar las flores y tomarlas, ¿sí? Se suelen ver. Estoy mucho con el tema de no generar expectativas, ¿sí? Porque cuando generamos expectativas limitamos un montón y a lo mejor se muestra de una manera que es lo mejor, pero que nosotras en ese momento, nosotros en ese momento no lo podemos ver como la mejor posibilidad. Entonces, la idea es no generar expectativas, ¿sí? Y por eso incluso en las terapias florales se dice entre dos y tres meses, pero la realidad es que suele ser. En cambio, Bush, el mismo equipo, ¿sí? Que genera este sistema dice que tiene forma inmediata, ¿sí? Se nota más. La forma de tomarlas y de prepararlas es diferente a Batch. Sí se puede agregar en un frasco floral que tenga otro sistema como Batch u otro, ¿sí? No hay ningún problema. Eso se ve con el consultante. Y, bueno, la idea es ampliar las posibilidades, ¿sí? Para justamente obtener resultados más concretos, rápidos, efectivos, ¿sí? Esa es la idea. La idea es un efecto más inmediato que nos propone Bush y un resultado como más tangible, ¿sí? Y muy, muy importante es esto de que trabaja situaciones. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Vamos a ver una flor, ¿sí? Que siempre se pone como la primera. Por eso dije, bueno, voy a empezar con esta. ¿Por qué? Porque no lo divide como Batch en siete grupos, sino que suelen estar ordenadas en forma alfabética. Son todas flores de Australia. Eso no lo comenté. Igual, nada, está bueno por ahí ir haciendo otros vivos. Eso me lo pueden ir pidiendo. O sobre otros temas. Yo hoy les quería comentar un poco a nivel general de qué se trataba y contarles una flor, ¿sí? Para que ustedes vean cómo se trabaja. ¿Qué les iba a decir? Bueno, sí, que son australianas. Están estudiadas por el Dr. Jack White y su equipo, en realidad. Y fueron agregando, ¿sí? Todas flores de Australia. Que en realidad está muy bueno porque nos ofrecen flores, o sea, muy, muy, muy interesantes, ¿sí? De sistemas, a nivel sistemas. Donde podemos tratar conflictos específicos. Y hasta, bueno, si hay algo como de fondo, de base, también como contribuye a lo que es Batch, ¿sí? Bueno, entonces les comento, les comento la... Como les decía, es por orden alfabético. Entonces, la primera, siempre que se pone, es Alpin Min Bush. Que, si ustedes quieren, yo se las comparo con Batch y se podría comparar con Olive, ¿sí? Es la flor de... En un estado negativo, el tema del cansancio extremo. Tanto a nivel mental como físico, ¿sí? Puede ser para personas que acompañan a un... O sea, no es que siempre está en ese estado. El tema es que cuando acompañan, por ejemplo, a un familiar con alguna enfermedad o en algún estado específico, es como que, bueno, le cambia el ritmo, le cambia de vida, ¿sí? Las cosas cotidianas que hace ahora o no las puede hacer o se tiene que adaptar a los ritmos del otro. Entonces, la flor da revitalización, fuerza, energía, ¿sí? Gozo, como... Revitalización, una renovación, ¿sí? También puede ser útil para personas que están en algún rol a nivel laboral. No tanto, o sea, que contribuyan, que ayudan, que ayuden a otras personas, pero no tanto, digamos, en el rol del terapeuta, sino como no tan directo. Por ejemplo, que influyen en la salud de otras personas, ¿sí? No sé, en algún centro de... de salud, ¿sí? Donde tienen mucha carga, ¿sí? Y que por ahí tienen que decidir cosas de alguna manera más mental y administrativa, ¿sí? Y eso las puede como decir, ay, ¿por qué yo tengo que...? O sea, ese... Ahí viene ese agotamiento de decir, guau, o sea, como viene como ese estrés, ¿sí? Que se podría llamar de por ahí como enfriar un poquito el corazón y que ser un poquito más racional. Bueno, a veces en algunas personas esto las lleva a un nivel de muchísimo cansancio y agotamiento de tomar estas decisiones, ¿sí? Entonces, esta flor contribuye muchísimo en estos... Revitaliza, ¿sí? Renueva la energía, ¿sí? Que muchas veces... Yo siempre les digo, ojo con la palabra agotamiento, ¿sí? Porque cuando uno está agotado es como no tiene más recursos, ¿sí? Y lo estoy percibiendo muchísimo. Entonces, más allá de que sea la primera que dije, bueno, voy a empezar con esta, lo noto mucho, ¿sí? Noto muchísimo esto de decir... Es más, entre algunas amigas estaba mandando un meme que decía, uy, ¿cómo estamos fin de año? Y otra decía, pero es abril. O sea, hay medio una nube que siempre les digo lo mismo. Ojo con sumarnos al tren de social, cultural, lo que sea, ¿sí? Al tren que no nos pertenece, ¿sí? Esto es mío, interesante punto de vista, ¿sí? Pero eso es otro tema. A lo que voy es que, bueno, percibo medio como a nivel general esto del agotamiento ya en abril, ¿sí? Entonces, bueno, hagámoslo un poco más hay que ir desbloqueando, trabajando, ¿sí? Para renovar, revitalizar, siempre para volver a nuestro equilibrio, a nuestra energía propia, ¿sí? Que todos tenemos. Bueno, esta flor de Bush contribuye un montón. Y fíjense que es para un momento, una situación, que puede ser que se haya cronificado cuando las situaciones, no sé, son el acompañamiento de una persona que está enferma por mucho tiempo. Bueno, eso se puede cronificar, ese cansancio, ¿sí? Pero no hay que desmerecerlo, ¿sí? Al contrario, hay que estar atento y hay que trabajar eso, digamos, porque, o sea, se cronifican ciertas cosas, pero por algún lado eso se canaliza y fluye, no se cronifica nada, ¿sí? Así que, bueno. Bueno, en mi bio tienen toda la info para sumarse a esta espectacular formación que comienza en mayo, que si se suman ahora tienen un 30% de descuento, si lo pagan en contraferencia un 10% adicional y si tomaron alguna formación conmigo, ¿sí? Que puede ser la de lo que fue botiquín integral, terapeuta holístico o batch, ¿sí? Porque yo ahí di esas formaciones, estuvimos trabajando flores, se pueden sumar con un cupón de descuento, me escriben y yo se los paso y tienen un 10 más, o sea, les queda una formación de dos meses a menos de 10.000 pesos o 10.000 pesos, ¿sí? Nada, está buenísimo. Y nada, se suman y la plataforma tienen el acceso todas las veces que ustedes quieran, mirarlo, mi asesoramiento, por supuesto, nos vamos a estar encontrando todos los sábados, pero la pueden ver después a la clase y me preguntan. Así que, nada, espero verlas en la clase, espero que les haya contribuido un poquito este vivo, ¿sí? y cualquier duda nos me mandan un mensajito, nos mandan un mensajito y vamos a estar respondiendo. Muchas, muchas gracias, que tengan un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!